Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ultrasonido Clínico y Algo Más, donde semana a semana vemos distintos temas de ultrasonido y medicina de urgencia. ¿Por qué? ¿Tú me estás copiando a mí? No, yo un poco me estoy copiando ahí. Ahí está, el que me está copiando parece, dicen. ¿Cómo me copié? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del posturno. No, sabá no existe el posturno. No, el posturno va a dar la urgencia a las masas. Bueno, volviendo al tema importante. Como se han dado cuenta, ya llevamos casi un año haciendo nuevos videos y eso ha sido por el diplomado de Ultrasonido Clínico que estábamos realizando junto con el resto del equipo. Lo cual nos comió casi todo el año, así que esperamos ahora ya poder seguir. Si están interesados en el diplomado, pueden ver acá abajo el descriptor de este y cómo suscribirse, que es una muy buena experiencia que les recomiendo a todos. Bueno, vamos ahora a lo que venimos. Esta semana vamos a hablar de RACH. Un protocolo que es una de las cosas básicas que debemos saber y que tenemos que saber hacerlo bastante bien. Así que en esta ocasión vamos a ver 10 consejos que les podemos dar para que ustedes puedan realizar el examen de la mejor forma posible. Vamos con el video. El primer consejo que les puedo dar es que si uno se fija bien en la jerga de RACH, de RAPID Ultrasonido Choc, este RAPID nos significa que tengamos que hacer el examen a tonta y a loca. Este examen es mucho más complejo que el FAST, ya que además de ser mucho más largo, tenemos que buscar muchas variables e interpretarlas en el contexto correcto del paciente. Por lo cual es fundamental no realizar el examen a tonta y a loca, sino que tomarnos todo el tiempo para sacar la mayor cantidad de información posible de nuestro paciente y después poder interpretarla en el contexto correcto del paciente. Así que recuerden, tómense todo el tiempo que necesiten para realizar este protocolo de forma tal que no perjudiquen a su paciente. Cuando vamos a realizar un RACH, existen dos formas de poder partir nuestro estudio. La gran mayoría de las personas piensan siempre partir primero por el corazón siguiendo la jerga HIMAP. Esto es bastante válido, ya que el corazón nos puede dar información bastante importante, como por ejemplo si el paciente tiene un tratamiento cardíaco u otras cosas así. Ahora, otra de las opciones que es la que yo más prefiero es partir por la vena cava inferior. ¿Esto por qué? Porque si yo veo la cava inferior que está colapsada, voy a sospechar que la causa del shock de mi paciente va a ser algo que pueda producir una vena cava inferior colapsada, como por ejemplo un shock hipovolémico o un shock séptico, y voy a ir a buscar probablemente el diafragma hacia abajo. Entonces esto vamos a ver que no tenga líquido libre intraabdominal, que no tenga un neurismo complicado, ese tipo de cosas. Por el contrario, si la vena cava inferior está pletórica, eso me indica que el paciente tiene un shock obstructivo, y voy a tener que ir rápidamente a tratar de buscar la causa de este shock obstructivo, que como ustedes saben, si no lo tratamos rápidamente, va a completar la vida del paciente mucho más rápido que otro tipo de shock. Entonces, si la vena cava inferior está pletórica, voy a ir hacia arriba, y voy a ir a buscar inmediatamente cosas como tapotamiento cardíaco, un motor a exotensión, y algún tipo de shock cardiogénico. Entonces, resumiendo, si no sé cuál es la causa de mi paciente, por historia, por nada, no tengo cómo saberlo, puedo ocupar la vena cava inferior. Si la vena cava inferior está pletórica, voy hacia arriba a buscar causas dentro del corazón, especialmente el shock obstructivo. Si la vena cava inferior está colapsada, voy hacia abajo a buscar causas de shock hipovolémico o shock séptico, y eso más que nada con el FAS y la oración de la oración. Estoy medio cansado, así que yo creo que voy a pedirle consejo a algunos amigos. Así que vamos con eso. Soy Francisca Zaydevitz. En pacientes con estado de shock, es importante evaluar y predecir la respuesta a volumen que va a tener el paciente. En este sentido, este protocolo no tiene este fin último, pero sí nos entrega información relevante para esta toma de decisión. Sí hay que tener en cuenta de que no podemos basar toda la decisión, la toma de decisión de administrarle o no volumen al paciente, en el aspecto o el diámetro de la vena cava inferior, ya como vimos en este video de acá. Solamente va a ser de utilidad la vena cava inferior cuando está totalmente colapsada o pletórica. Rangos intermedios no nos van a aportar información contundente para tomar la decisión de administrarle el volumen al paciente. El mejor ejemplo de esto es el shock obstructivo, en contexto de TEP, neumotrax, atención o taponamiento cardíaco. Contexto en el que la vena cava inferior va a estar pletórica, pero sí es beneficioso para el paciente entregarle un poco de volumen para aumentar así su precarga. Si les quedan dudas sobre este tema, déjenlo acá en los comentarios abajo, así podemos tomarlas y sacar un video con esas cosas. Nos vemos. La media de Morrison, del acrónimo HIMAP, se refiere fundamentalmente a la evaluación del espacio de Morrison. Sin embargo, es fundamental completar todas las ventanas abdominales del protocolo para poder lograr una conclusión correcta. El líquido libre, tanto peritoneal como pleural, se debe interpretar según el contexto clínico del paciente. Y existen dos contextos. Uno, el paciente con un trauma, y otro, el paciente sin trauma. En pacientes con trauma, sobre todo hipotensos, el líquido libre siempre se debe interpretar como que hay sangre en la cavidad correspondiente que veamos. Y esto se debe manejar como un shock hemorrágico, es decir, hipotensión permisiva y control del sangrado. En caso de pacientes no traumáticos, el líquido libre se deberá interpretar según el contexto clínico del paciente que estemos viendo. Contexto de daño hepático crónico, por ejemplo, de diálisis peritoneal o de carcinomatosis peritoneal. Y aquí, en el fondo, no nos va a servir el líquido libre para poder diagnosticar el tipo de shock del paciente, y para eso tendremos que usar tanto la clínica como el resto del protocolo RANCH. Soy Paulina Brante, y existen algunas patologías que se pueden presentar con hemoperitoneo sin tener antecedentes de trauma. Algunas de ellas son el cuerpo luteohemorágico y el embarazo ectópico roto en mujeres en edad fértil, el aneurisma abdominal roto en adultos mayores y la rotura esplénica en pacientes con mononucleosis. Es por esto que siempre hay que tener un alto índice de sospecha de esta patología, sobre todo en mujeres en edad fértil, que se presentan con shock. Entonces, otra parte muy importante de la evolución de nuestro protocolo RANCH es la evolución de la aorta. Recordemos que en todo paciente hipotenso que se presenta con un aneurisma de la aorta tenemos que pensar que está roto, independiente de que no veamos líquido libre dentro del abdomen al realizar nuestro protocolo FAS. Esto es porque los aneurismas, de forma más frecuentemente, se rompen hacia el retroperitoneo y ahí el ultrasonido no nos sirve para la evolución del retroperitoneo. Ahí tenemos que confiar en otros puntos importantes de la evolución del aneurisma que son para ver el riesgo de que este esté roto. En ese sentido, cosas importantes que tenemos que ver es cómo es el lumen de mi aneurisma. Si está deforme, esto implica que más probablemente va a estar roto. Si veo zonas de disrupción del mismo trombo o ya una disrupción hacia las paredes del aneurisma, también es más probable que estén rotos. Y lo otro es ver trombos heterogéneos o ya hematomas por sobre el aneurisma. Todos estos son signos que me van a ayudar a la evolución del paciente choqueado con un aneurisma. Bueno, ya hablamos sobre la aorta y los aneurismas dentro de la evolución del protocolo RANCH, pero otra parte importante de la evolución de la aorta es ante la sospecha de disección aórtica. Recordemos que estos pacientes no siempre se van a presentar hipotensos, pero van a ser pacientes que pueden estar hipertensos o normotensos, pero quizás van a ver mal. En este sentido, para la evolución de la disección aórtica, tenemos que partir siempre con un par external largo. Ahí vamos a evaluar la presencia de dilatación de la raíz aórtica o insuficiencia aórtica o ya evaluar los primeros segmentos de la aorta ascendente focalizándonos en esta parte, en el par external largo. Después, si quedemos disconformes o la sospecha de disección aórtica es grande, tenemos que usar otras ventanas que nos sirven también para la evolución de ella y en este sentido la mejor ventana es la supra external, en que vamos a ver el arco de la aorta y sobre todo evaluar la presencia de FLAT. Otras cosas que nos pueden servir para la sospecha de disección aórtica es el derrame pericárdico, la presencia de insuficiencia aórtica y también recordemos que pueden haber alteraciones de la motilidad segmentaria. En el fondo, esto implica que el FLAT de disección se mediteó a alguna de las coronarias o al entrombo que ocurrió alguna coronaria, provocando al mismo tiempo la disección y un infarto al miocardio. Hay dos hallazgos que son muy típicos de ir a buscar en la ecografía pulmonar y eso son las líneas B y el deslizamiento pleural. Y por lo general asociamos uno de estos hallazgos, que son las líneas B al edema y el otro al neumotórax. Ahora, cuando nosotros pensamos en líneas B, las líneas B en realidad es la ocupación del parénchima pulmonar por algo. Eso puede ser agua, puede ser pus, puede ser que haya una telectasia, puede ser que haya fibrosis, puede ser que haya destrucción del parénchima incluso y eso nos va a hacer ver líneas B. Por lo tanto, la línea B no es patognomónico de edema. Y cuando vemos las líneas B, lo que tenemos que hacer es pensar también en la distribución que tienen. Es muy diferente tener líneas B en ambos campos pulmonares, en todo el pulmón, versus tener líneas B localizadas en un solo punto. Y todo eso, junto al cuadro clínico, nos va a ir ayudando a encontrar el diagnóstico que estamos buscando. El otro hallazgo que hablamos habitualmente es el tema del deslizamiento pleural. Y el deslizamiento pleural, si bien es sensible para neumotórax, no es sinónimo de neumotórax. Tiene una especificidad que no es del 100%. Y esto es porque hay otras causas de ausencia del deslizamiento pleural que pueden existir sin que sea un neumotórax propiamente tal. Como por ejemplo, grandes atelectasias, la fibrosis pulmonar, la pleurodesis, la intubación manobronquial. Todo eso va a hacer que no exista un deslizamiento pleural y por lo tanto no van a ser sinónimos necesariamente de un neumotórax. Lo único que es 100% específico de neumotórax es la presencia de un punto pulmonar. El ultrasonido pulmonar no nos permite identificar entre un neumotórax y un neumotórax de ascensión. Para lograr esto, hay que basarse en la clínica y en el ultrasonido cardíaco. A través del ultrasonido cardíaco vamos a identificar compresión del ventrículo derecho y esto en ausencia de derrame pericárdico. Bueno, eso ha sido todo por esta semana. Si les está gustando el contenido, no duden en suscribirse a nuestro canal, seguirnos por tanto Instagram como por YouTube y también apoyarnos en Patreon. Hasta la próxima, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.